La batalla se viene, serán los hermanos Sañartu, los nuevos consagrados, será Joaquina, nuestra pequeña de gran talento, la invitadora de Adel, quien permanezca en ese lugar, les deseo toda la suerte del mundo a ambos, que bonito programa Yo Soy Grandes Batallas, cantan contigo Perú, ya salen del escenario los hermanos Sañartu. ¡Nosotros somos los hermanos Sañartu! ¡Y que vive el Perú, señores! El escenario Yo Soy se dice Perúanidad. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida Están contigo Perú Eres muy grande No sé qué haciendo Pues todos estamos contigo Perú ¡Oiga! Sobre mi pecho llevan tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y allí triunfaremos contigo Perú ¡Unirá la costa! ¡Unirá la costa! ¡Unirá la sierra! ¡Unirá la sierra! ¡Unirá la selva contigo Perú! ¡Unirá el trabajo! ¡Unirá el deporte! ¡Unirá el deporte! ¡Unirá la sierra! Unirá a los centro y el sur a triunfar peruanos ¡Que somos hermanos! ¡Que somos hermanos! ¡Gracias por ver el video! 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 y eso es lo que pedimos, emocionarnos, conectarnos y ambos lo han logrado, ambas, de verdad que batalla tan hermosa Batalla que ha conectado con el jurado Mi querida Katia Palma, su comentario Oye, justo estaba comentando que parecía que estaba viendo los cuatro fantásticos contra la mujer maravilla Increíbles, impecables, felicitaciones a los Añartu coincido con las indicaciones de Mari Carmen tal vez un poquito más de voces en las muchachas pero los cuatro suenan increíbles y Adele, no olvídate, para ser sentada encima tiene lujo de cantar sentada no te pases, ¿no? Yo ya estaba pidiendo mi copa de vino la podría escuchar una semana entera obviamente yo en la miseria y ella elegante, elegante felicitaciones, increíble Ricardo, buenas gracias, Katia, su comentario Sí, estoy en un dilema grandes presentaciones, grandes artistas los cinco que se encuentran en el escenario y bueno, los cuatro que se encuentran atrás Los Añartu, como siempre ustedes son la muestra del ensayo porque para usar lo que hacen ustedes se necesita ensayar mucho sin embargo, hoy día sí les he pillado algunas cositas que quiero sugerirles para que revisen Sí ha habido un tema con los tiempos también las chicas tenían un poquito más de peso en la voz antes, acuérdense de la edad lo mismo que pasa con Tony atrás tienen la edad de los personajes son mayores que ustedes y creo que ahí se ha perdido un poquito incluso Tony se estaba moviendo ya un poquito más esta canción nos mueve a todos, es evidente pero hay que, nosotros tenemos que como jurados distanciarnos de eso, de nuestro fervor patriótico más aún en julio que cante en esta canción nos emociona y también nos puede ahí hacer desviarnos no nos vamos a dejar desviar vamos a fijarnos en la imitación hay que trabajar Tony recupera un poco más el personaje las chicas un poco más de peso Alfredo, como siempre impecable impecable y cuiden los tiempos Adel, muy buen inicio excelente el raspado y sobre todo has ganado el peso en los graves que nos estábamos pidiendo por ahí es el camino bien, y al final excelente uso del aire para hacer esa nota grave y que se escuche, que no se pierda muy bien técnicamente ahí también muy bien, los dos muy bien señores del jurado nuevamente en un dilema complicada decisión ¿serán los Añartu? ¿un nuevo ingreso en esa tribuna? ¿será Adel quien se mantenga en su lugar? ellos han sido compañeros de temporada temporada la cual ganó Adel ¿qué pasará con la decisión del jurado? Katia Palma prepare esa pizarra luego de la pausa comercial se devela la decisión del jurado ¿quién se quede? ¿quién se va? no se mueva ya regresamos señor Añartu solo uno debería quedarse en esa tribuna de consagrados Katia para usted gana la batalla ¿quién? Adel primer voto Maricarmen ya está lista para usted ¿quién debería ganar esta batalla? ¿los Añartu? o Adel lo descubrimos ahora vamos uno para los hermanos Añartu un voto para Adel está en manos de Joana y en manos de Ricardo Joana con esta votación vamos a ver a qué decisión empuja Ricardo Morán para usted Ricardo dice ya está su voto ya está en la pizarra escrita ¿es Adel o son los Añartus? Joana San Miguel para usted ¿quién debe ganar esta batalla? vamos Adel dos votos para Adel un voto para los Añartus Ricardo Morán ya colocó en el corte comercial el nombre ¿será de los Añartus o será de él? pero hay un nombre ahí que para él debería quedarse en la competencia en tres dos uno para usted ¿debería ganar quién Ricardo? los Añartus se declara empate mañana chicos tendrán que venir una nueva batalla un desempate le deseo mucha suerte los invito el Camerín la hora la hora nos gana gracias jurado maravilloso Katia, Mari Chata Ricardo gracias consagrado buen programa el día de hoy a ustedes